El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha presentado formalmente su candidatura a presidir el Eurogrupo. Sobre sus posibilidades para resultar finalmente elegido, el ministro se ha mostrado prudente durante su intervención en un curso económico en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Yo prefiero ir siempre con prudencia y con muchísima humildad. España tiene apoyos, por supuesto que tiene apoyos. España tiene bazas, por supuesto que tiene bazas. Pero yo siempre digo que los apoyos se cuentan con ellos, pero no se cuentan. Si algunos lo quieren decir en público, que lo digan en público. Pero, vamos, yo no he ido a muchos países, salvo a Alemania, decir cuáles son los a quién apoya a quién no apoya. Bueno, esto está ahí y evidentemente es una cuestión que tendremos que dilucidar en los próximos días. En cuanto a la marcha de la economía española, de Guindos ha aportado nuevos datos de crecimiento. Hoy, en este semestre, lo que vamos a ver es que la economía española crece por encima del 3,5%. Está creciendo entre el 3,5% y el 4%. Sin embargo, el ministro ha alertado sobre las posibles propuestas populistas. Creo que la posición de España es completamente diferente de la de hace 3, 4, 5 años, que el futuro es completamente diferente. Pero todavía tenemos muchísimos problemas. Tenemos una tasa de paro del 23%, muchísima deuda privada, muchísima deuda pública. Nuestro déficit público, aunque es del 4,2%, sigue siendo más elevado que la media. Es decir, que si eso se modificara vía confianza, inmediatamente tendríamos una repercusión. Sobre la situación griega, de Guindos ha expresado su confianza en llegar a un acuerdo y ha pedido un esfuerzo al gobierno de Alexis Tsipras.